saludos especiales michelada como se encuentran soy su chero caliche con todos los poderes y desde ya les invito para que me regalen like y se suscriban a mi canal en youtube y compartan mi contenido quiero comentarles que en esta oportunidad me encuentro aquí muy cerca de la calle manuel enrico araujo y la avenida la revolución con el objetivo de llevarles a ustedes un poco de lo que tenemos aquí en esta actividad denominada vacunación verdad del cobi a pocos metros pueden observar el hospital el salvador que ha sido un punto estratégico de sanación para muchos de nuestros hermanos salvadoreños no conocía este sector este lugar pues aquí le estamos llevando de manera especial y con mucho respeto verdad con mucho respeto porque los sistemas de bioseguridad se mantienen el virus no se ha ido todos andamos con mascarilla nos aplicamos nuestra gel y por supuesto nos protegemos con la coraza de nuestro señor nuestro padre celestial observen ese es el hospital el salvador con una panorámica siempre en actividad verdad aquí es donde llevan a las personas que están adoleciendo del cobi y están siendo sanadas al fondo también los edificios que le corresponde la zona rosa y aquí me estoy dirigiendo al nuevo centro de vacunación para que ustedes después conozcan de las obras que se están haciendo en nuestro país y principal aprovechando para enviar este saludo a nuestro presidente bukele sabemos de que la gestión es muy importante y también este mensaje va para todas las municipalidades del salvador porque para las municipalidades sabemos muy bien que hoy los fondos van a ser mejor administrados primero dios verdad las municipalidades hoy en día tienen que convertirse en municipalidades de gestión tocar puertas buscar aliados para que para que su municipio se desarrolle de manera local con alianzas estratégicas observen el saludo es de una manera muy especial para ustedes un panorama súper cachimpón miren ahí van los microbuses con las personas que han sido convocadas al centro de vacunación de una manera ordenada y cachimbona y por supuesto miren estamos en el bicentenario si usted no lo sabía buscamos nuestras hermosas banderas de nuestro amado el salvador aquí podemos observar el parqueo correspondiente el ingreso el ingreso ingreso y salida de los microbuses con las personas que ya han sido vacunadas estamos con personas adultas mayores en diferentes horarios o turnos correspondientes observamos a un señor que trae a su familiar que viene de vacunación y otros que ya van en el microbus el objetivo de este vídeo es para que ustedes reconozcan lo que se está haciendo en nuestro amado el salvador y como dice calicho vea que no le den paja sino que sean testigos de lo que hoy en día sucede en nuestro amado el salvador para seguir combatiendo la difícil enfermedad contagiosa pero controlada aquí en nuestro país gracias a dios ayer escuché una nota internacional donde nos estaban felicitando porque somos uno de los países en latinoamérica que hemos sido liberados prácticamente por la malaria o sea nosotros no tenemos malaria y somos países en latinoamérica que hoy en día nos están felicitando es que arriba el salvador mi gente observen aquí es una fiesta completa de personas que están en espera y otros que ya tuvieron la oportunidad de recibir su bendición bueno y seguimos este es el sector de la entrada observen cómo reciben a nuestros adultos mayores aquí en el centro de vacunación es una fiesta completa que vive el salvador buscando la sanidad y la sanidad principalmente nos la da dios e ilumina a nuestro presidente y su equipo para que nuestro país se vaya liberando de esta enfermedad observamos ahí van llegando un grupo un grupo de personas verdad que las están recibiendo y otros que van también soldados de la fuerza armada un buen equipo nuestra gente lo menciona que se siente muy bien atendida y nuevamente las felicitaciones para nuestro presidente y todo su equipo como dice el dicho verdad lo que es no es y lo que es en realidad hay que darle al césar lo que es el césar felicitaciones y usted que no conocía de este centro de vacunación que tiene que ver siempre con el hospital el salvador esto es lo que acontece en nuestro pulgarcito de américa en nuestro amado el salvador y como dice calicho suscríbase a mi canal comparta mi contenido del online soy su chero calicho calichón con todos los poderes desde el salvador con mucho orgullo el país más cachimbón